¡Hola, hola! ¿Cómo están? Con Mario Quimpes. Soy Fernando Palomo. Ya tenemos todo preparado. Todo preparado para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. Se termina el tiempo de anticipar el partido. Ahora es momento de vivirlo. En la cancha estarán jugando Rossin frente a Huracán. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias. Son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha. 4-4-2. Pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea. Dos puntas. Dos hombres de ataque. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Donati. ¡Aquí con el que lo ganan! ¡Pegó en el palo! Ya han conseguido alejar. El peligro era buena. Busca uno en quién apoyarse. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Llega muy bien a reventarla. Fernández. Sarabia. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro. Fácil recuperación del balón. Carlos Ausqui. Balón interceptado. Han completado la jugada. Marcelo Díaz. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Gran oportunidad para el cintro. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro. En los pies de este... Ahí sale el arquivo a buscar la pelota. ¡Ah! 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 Lo que quiere es meterle en diagonal. El cintro es que se va directo al costado y sin buen destino. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Carro. Patricio Toranzo. Pérez. Fernández. Fernández. Guillermo Fernández. Fernández. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Tengan cuidado. Tiro libre es peligroso. La distancia justa para... Una pelota que pasó cerca. No era fácil, loco. Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Se viene bien pegadito la raya. Una pelota regalada. Augusto Solari. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Patricio Toranzo. Donati. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Augusto Solari. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Esto es para ganarlo. Gol. Gol. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Formidable, cabizazo, Mario. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Carlos Ausqui. Pérez. Buena devolución de pelota. Ojito, es una gran bucha. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Fernández. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por técnico. Ni por qué digan el técnico. Donati. Y patea. Siguen arriba por uno, pero tendrían que ser más. Sí, sí. Si marcan otro, habrá otra diferencia. Pero de momento es ese uno nomás. Carro. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bolsa. Vean que más 30 minutos le queda en el partido. Se saca la pelota de encima. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. No hace bien. Ahí queda la bolsa. Una entrada fantástica que termina en córner. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Parece este el arquero. No, parece esta. Van a jugar de nuevo desde el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Lejos se va la pelota. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo. Habrá saque de manos. Sarabia. Ese fue en cintro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Está reclamando compañía. Decide reventar la pelota. Sarabia. Esta puede ser buena. Carlos Sausky. Ha conseguido muy bien ese balón. Ha mandado la pelota lejos de su área. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Tiene ganas de tiro en el centro. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Ojo, que pueden hacer mucho en cinco minutos, todavía lo pueden empatar. Neri Cardoso. Neri Cardoso. Es un nida y vuelta entre jugadores de este equipo. ¡Bárbaro! Cómo tocan la pelota. Otra pérdida. Otra pérdida de balón. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. Sarabia. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Esa pelota es para el arquivo. Así llegamos al final del partido. No todos los resultados tienen el mismo contexto, Mario. No todas las derrotas son iguales. Unas duelen mucho más que otras y cuando se pierde.